Lo está solicitando, con gusto, con plasemos ¡Ahí le va con el caracelo! ¡Ja, ja, 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 ja Y le va con el caracelcito, oiga, le pide acá un final Traigo un kilo de purita cocaína Y si me pongo las pilas, lo desaparro en tus vidas Enfierrado, va a levantar una feria Pues la merca salió buena, me entomé hasta las orejas Ya salieron otros guayernitos Ahora sí voy a andar encuajadito, ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos, con un trago de buisquito Y la banda que se está detocando por ritos Va a ambientarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene A la hora que amarramos el quesito Me siento en el infinito Me gusta ahora el finalito Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Y ya me pego en la esquina Para que vaya a litigar Ya salieron otros guayernitos Ahora sí voy a andar encuajadito, ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos, con un trago de buisquito Y la banda que se está detocando por ritos Va a ambientarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Y ya me va a andar encuajadito, ya me miro el sabadito Y ya me viene De los temas más nuevecitos De la publicación con gusto Por acá esto me gusta compadre Esto es el americano Esto es el americano Es finirte ¡Gracias!